Casi siempre que nos referimos a la adolescencia hablamos de una etapa complicada en la que los padres se quejan de lo difícil que es llegar a un entendimiento con sus hijos, pero ¿qué dicen esos mismos chavales cuando se les pregunta? ¿Realmente estamos dispuestos a escuchar su opinión? Quizá todos deberíamos reflexionar un poco más sobre esa, entre comillas, otra versión de los hechos. Es una de las propuestas que lanza Shia Arbulú en Al otro lado de la verdad. Hola Shia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Al otro lado de la verdad, a mí me sugirió eso desde el primer momento. Si era, bueno, como siempre dicen que la verdad tiene dos caras, muchas veces cuando hablamos como adultos, sobre todo los adultos que tienen hijos adolescentes, sobrinos, da igual, parece que la verdad es únicamente la nuestra, la otra es esta. Sí, y también un poco como que la realidad parece que es intocable, o sea, es una, la damos por hecho, la damos por sentado, hasta que de repente a lo mejor tienes una experiencia que te hace ver las cosas desde otra perspectiva y te das cuenta que todo puede ser bastante más relativo de lo que te parecía en un principio. Pero la perspectiva suele ser la del adulto, ¿no? Es verdad que la de los chavales... A la de los chavales nos toca, claro, cuando eres adolescente, te toca, o sea, imitas un poco a tus padres, incluso cuando no quieres, acabas pensando un poco igual que ellos, acabas asumiendo sus realidades como que también son las tuyas. Y sus formas de pensar, sus formas, pues por lo general siempre te influencian a nivel político, te influencian a nivel de entender la sociedad, y son influencias que tú no te das cuenta que las estás recibiendo, porque obviamente has crecido ahí y las asumes como que son la realidad. Y que a veces cuesta reconocer, ¿no? Cuando vamos creciendo y nos damos cuenta, mira, tanto que criticaba yo a mi madre y a su igual, ¿no? O al revés, ¿no? También es verdad que sí, sí, sí. Cuando uno es adulto también retorna un poquito a esas cosas. ¿Y cómo ha sido pasar de, bueno, tu actividad fundamental, has estado muy vinculada con el mundo del teatro, con el mundo de la enseñanza también, ¿cómo ha sido dar el salto a la narrativa? Pues la verdad es que ha sido muy natural. Escribir y escribir yo siempre he escrito, desde que era muy jovencita, a mí los ratos libres el bolígrafo se movía solo, y siempre estaba escribiendo algo. Y pues bueno, siempre me centraba más en la dramaturgia, porque era de tener compañías de teatro y me gustaba hacer ese tipo de cosas, y durante muchos años pues me he centrado mucho en eso. Y ha llegado un momento que me pedía al cuerpo otras cosas, alejarme un poquito de eso y estar más conmigo misma, pero además la idea del libro me tiraba mucho. Y te lo pedí hace tiempo, además, ¿no? Ha sido algo que ha sido ahí como conteniendo, ¿no? Sí, sí. La idea de este libro y de esta historia, sobre todo la idea de escribir sobre la crisis económica, sobre la crisis política, sobre todo este rollo de la corrupción que se está viviendo ahora mismo, que lo estamos viviendo los adultos de una manera, escribirlo desde el punto de vista de los adolescentes era algo que me estaba pidiendo el cuerpo, porque estaba un poco con la idea de que nos estábamos olvidando de ellos. Se ha hablado mucho de los jóvenes que terminan la carrera, se tienen que ir fuera, se ha hablado mucho de las familias, de los padres, de las mujeres, pero desde el punto de vista de aquellos que les toca vivir en casa, esa realidad y ver a sus padres pasar por todo eso, quedarse sin trabajo, quedarse sin casa, ver a los padres débiles, cuando se supone que tu padre, tu madre, son la roca en la que tú te apoyas para salir adelante, de repente verlos frágiles y ver también un poco la influencia que les estamos dando, o sea, que ideas les estamos dando de lo que es la realidad, cuando este mundo de adultos que hacen trampa, que mienten, que engañan. Y que los chavales lo ven, que los padres están a otra cosa y tampoco hacen un gran esfuerzo por ocultárselo, o sea, es un poco lo de aquí se hace lo que yo digo, estoy superado por otros acontecimientos y no te dedico el tiempo que necesitas, dejo que veas que lo que tú decías, que estoy sufriendo, estoy pasando un mal momento y los chavales lo ven muy negro. Yo recuerdo hace unos años, además, se ponía mucho por televisión en entrevistas con estos padres desesperados que se veían perdiéndolo todo y que además te hablaban, o sea, estaban ya al borde del suicidio, del ataque de nervios y los veías destrozados, hundidos, diciendo es que he tenido que volver a casa de mis padres a pedir ayuda, no sé, y que su desesperación era no sé cómo sacaran a mis hijos adelante. Y yo me preguntaba, ¿cómo se debe crecer desde el punto de vista del niño, siendo ese tu padre? Viéndolo así, viendo que pierde las fuerzas y que no sabe hacia dónde tirar, que ha perdido el norte. Incluso pensar, todos estos chavales que están viendo que sus padres, que tenían una posición social muy respetable y de repente son corruptos, son mentirosos y acaban en la cárcel. ¿Cómo lo ves tú desde tu infancia? ¿Cómo asimilas el mundo? Y esa era un poco mi pregunta. No sé si he dado con la respuesta, pero digamos que de ahí salió la idea. ¿Y qué te dicen los chavales de tu entorno? Para saber si has dado con la tecla, ¿no? Porque al final es verdad, tú has intentado meterte en la piel de un par de adolescentes fundamentalmente, sobre todo dos protagonistas. ¿Has conseguido hablar como ellos, pensar como ellos, ver el mundo tal y como ellos lo ven? ¿Qué te dice tu entorno cercano juvenil y adolescente? Bueno, por suerte tengo mucho contacto con adolescentes porque doy clases de teatro a adolescentes y pues la verdad es que es un privilegio. A mí me encanta trabajar con adolescentes. Mucha gente me dice, no, eso de los adolescentes les da como mucho miedo. A mí me entusiasma porque cuando la gente joven tiene ganas de hacer algo, tiene ideas, es que tiene una motivación y una capacidad de motivación y de hacer cosas impresionantes. Y para mí siempre ha sido también una pequeña ventanilla, porque también es verdad que el ámbito del teatro, el ambiente que hay en un aula de teatro es muy libre. O sea, tú quieres que la gente venga y se exprese, que cuente sus cosas. Incluso con los niños en mis clases, con los más pequeñitos, siempre tengo, me gusta empezar las clases diciendo, venga, vamos a hacer un ciclo y hablar, contar algo, lo que sea. Por un lado para enseñarles a expresarse, porque muchas veces los niños se expresan yendo para adelante y para atrás y sin acabar las ideas. Pero por otro lado también para que aprendan a contar sus cosas y les encanta. Que se liberen un poco. Y les encanta. Es una cosa que el día que se me olvida hacerlo me lo recuerdan ellos. Hoy no hemos hecho el círculo, porque quieren hablar, quieren contar sus cosas. Empiezan contándote tonterías y acaban contándote cosas. Tienen ganas de venir y expresarse y muchas veces a lo mejor no tienen ese ámbito. Y para mí ha sido un poquito una ventanita para ver un poco esa realidad, esas formas de pensar, acercarme mucho a ellos. Y bueno, lo que me decías, han sido mis primeros lectores. Y una de las cosas que sí me ha gustado, que me decían, es que piensas igual que yo. O sea, que has conseguido manejar su lenguaje, su forma de pensar. Algo parece que ha acertado, pero me gusta cuando me dicen, es que de verdad, que no sé qué. Como que se siente muy identificado. Si hay en ese mundo tan de verdad, en el de la corrupción, la mentira, con las injusticias que ellos ven en el día a día. ¿Cómo se te ocurre hacer un viraje hacia el mundo imaginario, hacia Peter Pan, unos chavales que deciden vivir al margen del mundo de los adultos porque creen que van a estar mejor? ¿Por qué se te ocurre que era una buena combinación? Pues mira, a mí Peter Pan es una historia que me encanta y la he dirigido muchas veces con adolescentes. Y siempre he pensado que, como que nos han dado una idea equivocada de Peter Pan. Siempre me parece que un personaje muy gracioso, un dondecillo. En realidad, Peter Pan es peligroso. Peter Pan es un chaval que viene, se lleva a unos niños. Porque de hecho, en la versión original de Barry, no es un sueño de hadas. Se los lleva físicamente y los padres están esperándolos. Es capaz de matar a un pirata y es capaz de engañar a Wendy para que no regrese a su casa, para que crea que su madre ya no la quiere. Realmente es un personaje que es muy carismático y precisamente ese carisma que tiene, esa capacidad que tiene de atraer, esa atracción tremenda que tiene, lo hace muy peligroso. Y entonces, me pareció que encajaba perfectamente ese mundo de no quiero estar con los mayores, realmente no quiero pertenecer al mundo de los mayores. Ese personaje que se ha desilusionado con la sociedad de los adultos y dice, pues yo voy a crear mi propia sociedad al margen de todos los demás. Y era una idea bastante real que además, bueno, con todos estos movimientos que hay, antisistema, es un poquito eso. Es un poquito decir, es que no quiero lo que me habéis dado vosotros, yo quiero crear otra cosa alternativa, quiero tener otras ideas. Y pues era entrar también un poco en eso y en ver a dónde lleva. Y dejarlo, bueno, abrir una reflexión, porque no vamos a avanzar nada de la historia, solo vamos a contar que hay dos protagonistas con historias muy diferentes, que tienen un punto en común y el final queda un poco abierto, está por verse qué pasa con estos niños de la crisis, estos hijos de la crisis, ver dónde llegan, ver cómo desarrollan, qué hacen con todo el futuro por delante. Sí, bueno, también es una actitud que yo siempre he tenido con los adolescentes. Me gusta sugerirles, pero no darles las respuestas. O sea, quiero poder plantearles cosas que ellos les hagan reflexionar, les hagan pensar sobre otros puntos de vista o sobre las realidades de otras formas, pero sin darles, no quería que fuera una moraleja, porque entonces al final caemos un poco en el decir, es que quiero que seáis igual que nosotros. No quería hacer eso, ni creo que es lo que se tenga que hacer realmente en literatura, o sea, quizá ese es el papel de otro sector. Yo creo que a los artistas nos toca más bien hacer las preguntas, las preguntas adecuadas, para que la gente pueda encontrar sus propias respuestas. Pues sí, gracias por haber visitado la aventura del saber, por presentarnos al otro lado de la verdad. Y bueno, desde aquí dejamos dicho que ya estás con la segunda novela, o sea, que la experiencia te ha gustado. Pues sí, pues sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias.